Dentro del bloque creíamos que lo más conveniente era fijar parámetros para ver de qué forma podemos distinguir a cada uno de los ciudadanos que se destacan dentro de nuestro partido. Es así que presentamos este proyecto para el cual consideramos que aquellos que se destacan a nivel internacional y a nivel nacional pueden llegar a ser considerados ciudadanos ilustres, siempre con limitaciones en cuanto a la cantidad anual para que sea una distinción para aquel que la recibe y un premio especial que la idea es que se hagan medallas con el escudo de Trenquelauken que sea lo que distinga a la persona que ha sido declarada ciudadano ilustre. También dentro del proyecto está para aquellas personas visitantes ilustres que visiten nuestros medios, ya sean embajadores o presidentes de otros países, ministros y también a nivel provincial alguna visita de algún gobernador pueda ser declarado como visitante de importancia para nuestra localidad. Lo cual creo que es una forma de mostrar que Trenquelauken está abierto a todo el mundo y que aquel visitante va a ser bienvenido y va a ser recibido de la mejor forma posible. Hasta el momento hay una persona que ha sido distinguida en la última sesión, lo de Darío González, ¿cómo fue? Sí, no fue iniciativa del cuerpo, sino provino de un grupo de personas que veían en el maestro González que había tenido una gran trayectoria tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En una sesión especial se le va a entregar un diploma, se le entregará una copia del decreto por el cual se lo declara ciudadano ilustre y va a ser el primer ciudadano ilustre del partido Trenquelauken.